La más interactiva Son 106.5 Señores, volvemos, volvemos a Puerto Plata Tenemos a César Rodríguez Con informaciones sobre la localización De partes, ¿no? De la avioneta Buenos días, César Buenos días, César Nuevamente con ustedes, les escucho César, ¿qué ha pasado de nuevo? A las 9.31, ¿qué tenemos? Sí, mira, lo que tenemos es La adhesión de otra aeronave O sea, recuerden que más temprano Les había hablado sobre un helicóptero Del cuerpo de rescate y búsqueda De la base aérea de Puerto Plata Y se agregó también una aeronave Una avioneta Quienes estaban de alguna manera Haciendo las mismas funciones de búsqueda y rescate Hasta el momento se ha Podido recuperar Parte del fuselaje De la aeronave Y hay un dato que Raya en esa línea muy delgada Entre la extraoficialidad Rumor Y es el hecho de que se habla De que el señor Charles A. Ritzer Se encuentra con vida No se habla de los otros tripulantes Es algo que se rumora En las redes sociales Ustedes han visto algunas fotografías Del operativo de rescate Principalmente del momento En que recuperan algo del fuselaje A propósito Nos estaban llegando Algunas fotografías De Hugo Gómez Desde Puerto Plata ¿Qué pasó con esto? Mira Al parecer Parte de las personas Que están En el operativo de rescate Hay que recordar Que no solamente Está el cuerpo de rescate De la base aérea de Puerto Plata Sino que algunos cuerpos Voluntarios De la Armada Dominicana Inclusive Algunas embarcaciones Privadas Se encuentran Dando auxilio En la zona Y al parecer Alguien con algún teléfono Inteligente Algún teléfono celular Ha estado virtiendo Algunas imágenes De las que se han estado Moviendo las redes sociales Y hay que recordar Que Hugo Gómez Es un periodista Es un comunicador Muy conocido Aquí en Puerto Plata Y que muchas personas Usualmente Cuando se dan Este tipo de situaciones Envían fotografías Y envían información A estos periodistas Que tienen cierto grado De credibilidad Y que son muy conocidos En la zona Tenemos entendido Que el señor Charles Ritz Tenía proyectos de salud Para ayudar A enfermos Aquí en República Dominicana Y Haití Es de la misma persona Sí El señor Charles Ritz Pudimos comunicarnos Esta mañana Con Emil Sánchez Un comunicador Que reside en las zonas De Villamontellano Sosúa y Cabarete Hace vida comunicacional En ese municipio Y en el distrito Municipal de Cabarete Quien nos informó Que realmente Hace ya un tiempo El señor Charles Ritz Un médico Que se encuentra ya En un proceso De retiro Estaba residiendo En Sosúa Y que tenía Algunos Proyectos De ayuda En materia de salud Tanto aquí En la República Dominicana Con comunidades Rurales De la parte este De la provincia Y también En el vecino país De Haití Bueno pues Bueno pues ¿En qué tiempo Tú entiendes Que se ha completado Todo este rescate? ¿Cuáles son las expectativas? Mira Julio El problema Le decía a Helen Cuando me comunicaba Con ella Estuve haciendo Un recorrido Por el malecón De la ciudad Y es que Como se dice popularmente Está muy picado El mar Las condiciones De marítimas No están muy Muy agradables Muy buenas Como para Para hacer más ágil La búsqueda Estuve comunicándome También con Odile Beato Quien es Una teniente Que es parte Del cuerpo De relaciones públicas De la base aérea De Puerto Plata Pero ella No 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 pudo Ofrecerme Datos que pudiéramos Ofrecerle a ustedes Se limitó A decirme Ya básicamente Lo que sabíamos En un asunto De no dar Partes extraoficiales A comunicadores De ningún tipo Hasta tanto No se tuviera Peracidad De algunos datos Bueno pues Muchas gracias César Nos comunicamos Antes de finalizar El sol de la mañana Contigo Ok Muchísimas gracias